¡Hola, hola! Ahora sí nos encontramos ya muy cerquita del Calvario y nos vamos a comprar unos viñecitos para que, bueno, la viñecita lo haga realidad ese dinero. ¡Hola, casera! ¿Cómo estás? ¡Hola, chiquita linda! ¡10 mil dólares! ¿Tienes 10 mil dólares? ¡Wow! ¡Ay, 10 mil dólares! ¡Wow! ¡Está! ¡10 mil dólares! Y bueno, esto lo vamos a chaldar más arriba para que la mamita del Cupiña lo haga realidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vos, chiquita linda! ¡Ya ha llegado el día de pagar! ¡Mira, mía! ¡No! ¡Esto es de alacita! La viñecita le va a devolver más. ¡Gracias, casera! ¿Cuánto cuesta eso, casera? ¡10 pesos por billones! ¿Cuesta los 10 pesos, casera, cobrante? ¡Gracias, chiquita linda! La viven que les envía. ¡Chocasera, chau! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Vamos a enseñar nuestra patina! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Chao! ¡Chiquita linda!